El Teniente de Alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de Motril, Alfredo Ortega Tobar, junto con la Concejala de Anejos, Concepción Abarca, ha dado a conocer las características del nuevo alumbrado navideño que lucirá en 60 calles del todo el municipio, entre Ciudad y Anejos, y que de nuevo estará a cargo de la empresa de instalaciones eléctricas Jiménez de la capital cordobesa. Un saludo, el Edil ha puesto de relieve que el consistorio es consciente de la complicada situación por la que atravesamos y que ha realizado un gran esfuerzo para mantener la iluminación navideña, con un presupuesto que es el más austero de la historia, más de un 60% en relación al pasado año. Titulares y ampliamos este diario comarcal previo al Día de la Constitución y para muchos Puente de la Inmaculada. El desempleo desciende en Motril un 3% en noviembre, lo que supone el segundo descenso consecutivo en el último trimestre del año. La alcaldesa de Motril ofrece charlas sobre la constitución a los escolares motrileños de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. La empresa Fulgencio Spa ha puesto en marcha una campaña denominada Comisano para explicar buenos hábitos de alimentación en los colegios. El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril entrega la segunda edición de los premios Mayores y Valores. Miembros del Cuerpo Nacional de Policía tributan un homenaje al inspector Ramón Nievas, al que ha llegado la jubilación. El desempleo desciende en Motril un 3% en noviembre, lo que supone el segundo descenso consecutivo en el último trimestre del año. En concreto, 200 personas lograron un trabajo el mes pasado. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, celebró estos datos y remarcó que mientras en España, Andalucía y Granada ha subido el desempleo, en Motril ha descendido. La ciudad está consiguiendo acabar con esa auténtica lacra social como el paro, mientras que la tendencia, tanto en España, en Andalucía, como en la propia provincia de Granada, ha sido el incremento del paro en el último mes con respecto al mes de octubre, pues tenemos que decir que en Motril ha descendido, ha descendido la tasa de paro en casi un 3%, mientras que en la comunidad autónoma, en Andalucía, se ha incrementado precisamente en casi un 3%, bueno, pues tenemos que decir que en la ciudad de Motril han sido más de 200 personas las que han conseguido acceder a un puesto de trabajo. Yo creo que estos datos son muy buenos para la ciudad. La regidora motrileña destacó que el ayuntamiento seguirá propiciando políticas de empleo que generen riqueza y trabajo en el municipio. Este equipo de gobierno se confía en Motril, creemos en Motril, creemos en el espíritu de los motrileños, en ese espíritu emprendedor que nos hace, bueno, pues que casi más de 200 personas pues hayan accedido durante este último mes a un puesto de trabajo, hayan accedido al mercado laboral, en este sentido decir que desde el ayuntamiento de Motril vamos a seguir apostando por el empleo, vamos a seguir apostando por los cursos de formación, vamos a seguir apostando por buscar esos nuevos yacimientos de empleo para que la gente se recoloque, para la gente que haya perdido, fundamentalmente es un puesto de trabajo en la construcción que es donde más azotado el paro, bueno, pues encuentren otro puesto de trabajo. Para finalizar, la alcaldesa incidió en el gran esfuerzo inversor que realiza el ayuntamiento por mejorar las infraestructuras de la ciudad, lo que redunda en la contratación de personal y, por tanto, en la generación de empleo gracias a esas obras. En este sentido se refirió a proyectos como el boulevard de la Rambla de las Brujas o la construcción del centro de congresos, entre otros. Esto también es un esfuerzo de los empresarios, de todas aquellas personas que están creyendo en Motril para invertir y bueno, decir que desde el ayuntamiento de Motril se está haciendo un gran esfuerzo en inversión, ahí está, bueno, pues el nuevo centro de congresos que se va a construir, ahí está la remodelación de la Rambla de la Bruja y bueno, pues estamos intentando hacer de Motril una ciudad atractiva, atractiva para invertir y al final, bueno, pues estamos viendo que está dando sus beneficios, está dando el objetivo que queríamos que era la creación de empleo. El alumbrado navideño de Motril ahorrará un 62% las arcas municipales respecto al pasado año, aunque estará presente en las mismas calles que estuvo la Navidad de 2011. Así lo ha dado a conocer el Teniente de Alcalde de Fiestas, Alfredo Ortega, quien ha comparecido junto a la responsable de Anejos, Concepción Abarca. El Edil ha contado que se ha bajado el presupuesto hasta los 75.000 euros, aunque solo se ha prescindido en relación al año anterior de un 21% de los arcos a instalar. Así que pasamos de un alumbrado que ha costado 75.000 euros, IVA incluido. Hemos conseguido un ahorro de 120.000 euros, lo que supone una reducción del 62% respecto al año 2011, reducción que se venía realizando ya por parte del Ayuntamiento desde el año 2007. Por tanto, podemos decir que vamos a contar este año en Motril con el alumbrado más austero de los últimos años. Para este año se ha previsto la instalación de unos 229 arcos de luces, un 21% menos que el pasado año, que estarán distribuidos por alrededor de unas 50 calles de la ciudad y los Anejos, que va a pasar a detallar la concejala de Anejos, Concepción Abarca. Se ha optado por no suprimir ninguna de las calles en las que se venía instalando este alumbrado y sí por reducir el número de arcos en las mismas. En total serán 1.747.000 puntos de luz de bajo consumo, como ya viene ocurriendo desde hacía años, y con decorados que el año pasado se instalaron en lugares tan emblemáticos como la Plaza de las Cibeles en Madrid o la Diagonal de Barcelona. Y con la misma empresa que se viene trabajando desde hace años y que no es otra que Instalaciones Eléctricas, Ximénez, de Córdoba, para el que el concejal ha tenido palabras de agradecimiento. En ese sentido también ha mostrado su satisfacción la concejala de Anejos, Concepción Abarca, quien recuerda que en los Anejos se mantendrán los mismos puntos de luz de las pasadas navidades. Estas mismas luces que se van a lucir en el centro de Motril y en las calles de Motril, pues son las mismas que vamos a llevar y a trasladar a los Anejos. Por eso felicitar al Teniente Alcárdiz, que ha hecho la labor de esta contratación, felicitar que por una vez se haya conseguido que haya unanimidad en todas las zonas de Motril con su Anejo y decir que aunque en Motril es verdad que se han reducido los arcos en los Anejos a ver tan pocos puntos de luz, pues hemos intentado y hemos luchado por mantener esos puntos de luz gracias a la labor también que ha hecho Alfredo con la empresa Ximénez. La inauguración del alumbrado público navideño tendrá lugar el próximo viernes día 7 a las 7 de la tarde en Motril, a las 8 horas en Calaonda y a continuación en Carchuna. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha ofrecido esta mañana varias charlas a los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato del Colegio Río Ebro y los institutos Beatriz Galíndola, Latina y Julio Rodríguez. Así les explicaba la alcaldesa a los alumnos de Infantil y Primaria del Colegio Río Ebro la Constitución Española. ¿Os imagináis una casa muy grande, muy grande, que tiene parques, que tiene bosques, que tiene muchas habitaciones? ¿Os imagináis que esa casa tan grande, tan grande, tan grande se llama España? Y ahí viven unas personas que se llaman los españoles, que somos nosotros. Y están los abuelos, están los padres, están los hermanos, estáis vosotros, y hay parques, y hay colegios en esa casa tan grande. Pero para poder vivir, vivir tantas y tantas personas en la misma casa que se llama España tiene que haber unas normas, unas normas. Vosotros tenéis normas en casa, cosas que podéis hacer y cosas que no se pueden hacer, pues todo es igual. Pues esto es la Constitución, lo que hoy estamos celebrando su 34 aniversario, su 34 años. Y esa Constitución nos dice qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y no, qué es lo que no te dejan hacer en casa. Jugar con patines. ¿Eh? En casa no se puede jugar con patines. Pues eso es una norma, es algo que no se puede hacer. La alcaldesa explicó a los alumnos también del Instituto Beatriz Galindo la importancia de la Carta Magna, porque supuso pasar a una época mejor y con mayores oportunidades para hombres y mujeres. En el caso del Instituto Julio Rodríguez, la alcaldesa ha firmado en el libro de honores y ha recibido un recuerdo de mano del equipo directivo. Posteriormente ha mantenido un encuentro con los alumnos en el que les ha explicado la vigencia de la Constitución en el día a día. Hemos estado visitando varios institutos y colegios para explicarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños de motivo, bueno, el significado de la Constitución, el significado tan importante del día a día. Ya les explicaba, bueno, que yo he estado también sentada donde estaban ellos. Yo veía el puente de la Constitución como un día festivo, un día para salir. Pero también tenemos que ser conscientes del significado que tiene la Constitución española en nuestra vida y en nuestro día a día. Y en este sentido, bueno, pues esta mañana hemos tenido la posibilidad de ir al Instituto La Latina después hemos estado en el Julio Rodríguez, que tan buenos recuerdos me ha traído puesto que yo he sido alumna de ese instituto y después hemos estado con los niños más pequeños, con nuestros pequeños de Motril en el Colegio Virgen de la Cabeza y en el Colegio Río Ebro bueno, pues también explicándoles desde otro punto de vista bueno, pues el significado que tiene la Constitución para nuestro día a día. La empresa Fulgencio Spa, patrocinadora de los Juegos Deportivos Escolares ha puesto en marcha una interesante campaña denominada ComeSano que trata de concienciar tanto a alumnos como a padres de las bondades que tiene una alimentación sana en donde no pueden faltar verduras y hortalizas. La campaña que se va a realizar en diferentes centros docentes de Motril está diseñada por nutricionistas que dan a conocer las ventajas de tener una buena alimentación según explica la coordinadora del tercer premio de Deporte Base Fulgencio Spa. Bueno, este es el primer año, es el primer día del proyecto ComeSano de Fulgencio Spa y la verdad es que ha sido un éxito. Primero con los padres, han venido muchísimos padres a escuchar las lecciones del nutricionista. Luego los niños, bueno, estamos haciendo unos talleres con varios cursos y después se les ha dado una degustación a los más pequeños y ni los profesores ni las madres se podían creer. Se estaban comiendo las verduras y repitiendo. La verdad es que muy bien, lo estamos pasando muy bien. Estamos con Borja, que es nutricionista y la jornada está siendo muy interesante, muy fructífera. La primera cita de esta campaña, ComeSano, ha tenido lugar en el Colegio Río Ebro, aunque serán los alumnos de primaria los receptores de la misma, con edades de entre 6 y 11 años, quienes podrán adquirir conocimientos sobre buenos hábitos de alimentación. El proyecto, sobre todo, el objetivo son los niños de 6 a 11 años. A partir de la semana que viene sí vamos a comenzar por los centros de primaria y digamos que hoy ha sido una jornada un poco especial. Las clases son más, digamos, más lúdicas, los niños interactúan más. Hombre, el objetivo es que con la primaria también sea así, pero sí que es verdad que en la primaria vamos a hacer, digamos, unas clases más lectivas. También para que los niños de esas edades vayan comprendiendo un poco por los distintos componentes que tiene la verdura o los carbohidratos y ellos mismos sepan que tienen que ir comiendo cada día. La Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y millones de españoles volverán a colocar parte de sus esperanzas en un futuro más próspero, adquiriendo billetes, décimos o simplemente papeletas con cinco dígitos que pueden resultar mágicos. A poco más de dos semanas del sorteo extraordinario de Navidad 2012, la lotería se convierte en el tema de conversación más común de estas fechas. Si me toca el gordo, cancelo la hipoteca. Le daré parte a mis hijos. Arreglaré mi casa. Pero también hay otros deseos que quizá no oímos, pero pueden cumplirse gracias a la lotería. Y es que el día 22 no sólo le tocará la lotería a aquellos que tengan los números agraciados, sino que, gracias a la solidaridad, habrá muchas personas que indirectamente se verán beneficiadas por ello. Hablamos de las ONGs y las fundaciones. Y es que, tradicionalmente, las fundaciones sin ánimo de lucro han financiado parte de sus actividades mediante la venta de participaciones de lotería, de las cuales una parte del precio de cada participación se queda en la organización como donativo. Sin embargo, el alcance al que pueden llegar algunas de estas fundaciones a veces es muy reducido, sobre todo las que tienen un ámbito de actuación local. Por eso, como siempre, las nuevas tecnologías ayudan a estas organizaciones que, a través de Internet, pueden no sólo dar a conocer su labor a todos los lugares del mundo, sino también ofrecer sus tradicionales participaciones de lotería de Navidad. Ya sólo falta que la suerte nos acompañe. El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril entrega la segunda edición de los Premios Mayores y Valores. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, participó en el acto con el que se pretende destacar la labor llevada a cabo por mayores de la ciudad en distintos ámbitos sociales. Lo que quiere es reconocer la labor y la aportación que las personas mayores ofrecen a nuestra sociedad en los diferentes ámbitos, en el arte, la cultura, en el deporte y en el voluntariado. Hoy vamos a reconocer ese trabajo, esa dedicación que día a día realizan por su ciudad, por Motril, porque ellos son ejemplo para todos los ciudadanos, para todos los otros, por su entrega y dedicación para hacer de esta ciudad, de este Motril, una mejor ciudad, gracias a su participación activa en la vida municipal. La concejala de Acción Social Ángeles López Cano, también presente en el acto, destacó que estos mayores deben convertirse en ejemplo para toda la sociedad motrileña. Que esta tarde van a ser cuatro las personas que van a ser premiadas, cuatro personas, bueno, pues que como bien digo, día a día siguen construyendo nuestra ciudad en diferentes ámbitos de la vida y que estoy convencida, convencidísima, de que lo van a seguir haciendo por muchísimos años más, porque son personas activas de las que tenemos que aprender todos los días. En el ámbito del arte, el premio fue para el pintor Miguel Chinchilla, quien a sus 79 años confesó que sigue pintando cuadros cada día. Que yo sigo trabajando, todos los días pinto, el día que no puedo, no puedo, pero yo pinto todos los días. Hay que seguir para adelante. Lirola, el domingue, y todos tenemos que seguir para adelante con nuestro trabajo. El que no nos ha enseñado otra cosa, pues mira, aquí estamos, ¿no, Lirola? Digo yo. Agradecerle al ayuntamiento esto, a Motril también, a Motril. Hay que agradecérselo. Antonio Domínguez recibió el reconocimiento en la modalidad deportiva. A sus 68 años, este hombre continúa con la práctica del fútbol, al ser uno de los componentes del equipo Peña Los Crespo. Un Antonio emocionado agradecía al ayuntamiento a la mención. Quiero agradecer al ayuntamiento y al equipo del gobierno este reconocimiento que no me lo esperaba. Son muchos años en este ámbito deportivo y no puedo decir más cosas. Vale, gracias. Por su parte, Antonio Esteban Lirola recibió el premio en la categoría cultural justo antes de contar una anécdota sobre cómo comenzó a trabajar en el Teatro Calderón. Más abajo de la escuela había una imprenta donde hacían el taquillaje o la entrada del Teatro Calderón. Yo, en uno de los recreos, pues vi en una de las cajas que ponían en el tranco de la imprenta, vi muchos trozos de papel de colores y tal y cual. Y yo pensé, digo, me parece que esto es el papel que en plan pasa es la entrada. Compré una entrada y me atreví a falsificar una entrada con esos trozos de papel que había en aquella caja. Y un día que yo iba tan ancho, entregué la entrada, entregué la entrada y me echaron una mano por atrás. ¿Dónde vas, Granúa? Me pillaron, aquel día me pillaron. Y claro, me llevaron al despacio del cine. Y entonces uno de ellos dice, bueno, para que escarbiente, lo me van a meter en la cabina. Claro, yo en la cabina, pues en aquel tiempo me creía que era una mamorra, de las que había en las películas todas. Me llevaron para arriba, me subieron por la que era de los palcos, había una puerta metálica, tocaron, abrieron la puerta y yo claro, ya escuché el ruido del proyector. Uy, ya respiré. Y ya, de ahí en adelante, no me perdía ni una. Para finalizar, María Dolores Rubio recibió el premio a la labor social por su trabajo con los más necesitados, un reconocimiento que compartió con su grupo de voluntarios. Os agradezco de todo corazón este homenaje que es parte de un grupo de personas a la cual participamos diariamente. Es un grupo de personas que voy a nombrar y si alguno se me olvida, me perdonáis. Está Antonio, está Jesús y con un grupo de personas en el voluntariado que son un ejemplo al seguir. que está Antonio, está Manuel, está Charo, está Patricia, Maite, Chapó. Este homenaje lo comparto con todos ellos. El broche de oro lo puso la coral Son de Caña con un concierto de temas navideños. Miembros del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Motril tributaron un homenaje al inspector Ramón Nievas al que ha llegado la jubilación después de 43 años de servicio en el cuerpo policial. En el transcurso de una comida de fraternidad, los compañeros y amigos del que ha sido, entre otras responsabilidades, encargado de la comisaría del puerto, Intendencia, Relaciones Institucionales y Prensa, recibió junto a su familia el cariño de quienes han estado junto a él muchos años prestando servicio a la sociedad motrileña y otros como el recién incorporado comisario Carlos Altea, que no quisieron perderse esta ocasión. En el tiempo que llevo aquí, que es tan poquito, me ha demostrado que aparte de ser un gran profesional, un policía como Dios manda, tiene un corazón de oro y es una persona excelente, como persona también, vamos, es digno de admiración. No solamente es querido en la policía, sino que es querido en todo Motril. O sea, aquí lo conoce todo el mundo, ¿quién no conoce a Ramón? ¿Y a quién no ha hecho un favor Ramón? ¿Y dónde no ha estado Ramón? En un momento determinado en esta vida. Yo, por tanto, por desgracia, tengo que decir que soy la persona que menos lo ha conocido, pero que desde este momento quiero ser su más fiel amigo como cualquiera de los que estamos aquí. El inspector jefe Francisco Pérez Polo tuvo palabras de elogio para este compañero al que describió como ejemplar, como profesional y como persona. Gracias, Ramón, por ser como eres. Muchas gracias. Te voy a decir una cosa, Ramón. Hoy es un día muy especial y es muy especial porque es la culminación de un trabajo bien hecho. Quiero hacerte llegar que mis palabras son corroboradas por todos los que estamos aquí. Eres un buen profesional y mejor persona. El homenajeado quiso agradecer los elogios después de 43 años de servicio en el cuerpo policial. Y son 43 años que estoy orgulloso de haber estado en el cuerpo nacional de policía y seguir siendo policía hasta que me muera. Eso sí que lo tengo seguro. Ahora, lo demás, yo creo que cualquier compañero de los que estamos aquí, que nos conocemos todos, pues han sido muchos Ramones, mejores que Ramones y habrá habiendo muchos Ramones. Claro. Creo yo, ¿no? Ya está. Yo no puedo decir nada más. Ramón ha cumplido. Creo. Yo no puedo decir nada más. Gracias. 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 Gracias.